Hola gente, bienvenidos a otro video del canal, espero les vaya de gustar, ya que hoy vamos a hablar de otro personaje principal de FNAF, ya hablé de William, hablé de Enard, que cuenta como un personaje algo importante, y de Henry, el cual es el responsable por los actos de William en un 80%. Y hoy, hoy le toca a Michael, esta teoría tratará más bien en el porque Michael es inmortal, ya que de seguro los sorprenderá, así que quédense hasta el final y que venga la intro. Bueno, para empezar, todos sabemos quien es Michael, así que no voy a hacer lo mismo que con Henry en donde conté su historia, además de que no hay mucho sobre él, esto lo convierte en el único protagonista en el que no se sabe nada de él, más de lo que nos muestra el juego, solo se sabe que Michael es el técnico nocturno en Circus Baby, y que es el propietario de FFPS. Bueno, ahora si, porque Michael es inmortal, la verdad es que no fue porque Michael tuviera fuerza de voluntad para seguir viviendo después de que Enard salió de su cuerpo, ni porque las almas lo hubieran contaminado de algún modo, no, la verdad es que Michael está repleto de Remand por todo su cuerpo, y por eso él no se murió luego de que Enard saliera de su cuerpo. Pero, como pudo tener Michael Remand, si él nunca estuvo expuesto a él, ni siquiera lo conocía, ya que era un experimento de su padre y era super secreto, pues la verdad es que nosotros podemos ver el momento en donde Michael es expuesto al Remand, y lo podemos ver en Sister Location, verán, eso ocurre justo en este momento. Así es, en cuanto el Scooper golpea a Mike, él es expuesto al Remand, tal vez ustedes dirán. Oye pero si el Scooper era solo para desmantelar a los animatrónicos, y era como una cuchara gigante, ¿cómo podría exponerlo al Remand? Pues eso se puede explicar con el final locura de FFPS, en donde están los planos del Scooper. El Scooper no era solo una cuchara gigante que desmantelaba a los animatrónicos, sino que también era un inyector de Remand enorme, les diré bien la descripción del Scooper. Scoop, creación escalable de presencia ulterior. A, brazo excavador. B, inyector de Remand. Notas, deje la cantidad de la línea del rastro en el interior, el uso excesivo o la exposición excesiva niega a los efectos. Lo que más nos interesa es la parte en donde habla del Remand. Luego tenemos la reserva de Remand, en donde nos dice que si se calienta se negarán los efectos del Remand, así que hay que mantenerlo a temperatura normal, de lo contrario si se expone a gran calor, sus efectos desaparecerán permanentemente, la sustancia es maleable al calor pero no demasiado. Bueno, entonces las cosas serían así, cuando Michael fue golpeado, el Scooper, inyectó Remand en su cuerpo, y luego de que Enarth fuera expulsado, él podría recuperar el control y seguir con vida. Desafortunadamente, este líquido debió tener efectos secundarios en él, ya que su cuerpo comenzó a deteriorarse y a volverse de color morado, ya que si le aplicamos lógica, el cuerpo de Michael no pudo haberse deteriorado por completo en tan solo una semana, ya que el cuerpo de Michael se va pudriendo, cada día después de terminar su turno en la Custom Night de Sister Location. Luego de eso, Michael se dedicaría a intentar detener a las creaciones de su padre, y liberar las almas de los niños, que estaban atrapadas en los animatrónicos. Básicamente, Michael tuvo una vida bastante desastrosa, ya que, perdió a su hermano por accidente, su hermana murió por culpa de Baby, su madre desapareció, su padre murió dentro de un animatrónico, y él se convirtió en un cadáver viviente, la verdad, la historia de Michael es bastante triste. Entonces, luego se dio cuenta de que Henry había creado un restaurante para atraer a los animatrónicos restantes, y este tomó el turno de noche y además se convirtió en el propietario de ese local, obviamente Henry no sabía que era Michael que tomó el rol de propietario, pero al menos los dos pudieron finalizar con todo el sufrimiento que provocaron todas las creaciones de William Afton. Pero en fin, eso sería todo gente, espero les haya gustado el video, compartan y dejen su like si fue así. Yo me voy despidiendo, y en el próximo video si no sale ninguna novedad, voy a hablar de quien es Golden Freddy. Así que chicos yo me despido, nos vemos en el próximo video. Gente casi lo olvido, los saludos, estos van para. Tomás Cabral. Sonic el Erizo 2017. Al 3x258. Tilojer. Wilna B5. Tiziano Pavía de Melo. Alejandro Guadalupe. Brandon Ramírez. Y, extra. Esos serían todos los saludos de hoy. También quería que le den un buen apoyo a estos dos grandes canales, Wilna B5, y Akerito, estos son dos de los mejores canales que pueden apoyar. Bueno ahora si, adiós.